A la altura del parador del Marqués, sobre la autopista del Sol, este grupo de normalistas de Ayotzinapa decidió saquear dos camionetas repartidoras de pan vivo. Todos embosados, los normalistas atravesaron un autobús y una camioneta en la autopista. En el bloqueo quedaron atrapadas dos camionetas de la panificadora. Una a una fueron sacando las charolas de pan. Algunos fueron llevadas a los autobuses donde iban los normalistas. Otras se repartieron en la fila de automovilistas atorados en el bloqueo. Al final, como si se tratara de un policía de tránsito, el normalista de camisa azul, casco negro y tubo en mano le permite a los conductores de las camionetas saqueadas irse de lugar. Hoy el presidente dijo que quienes bloquean carreteras se pueden sentar a esperar, pues bloquean carreteras, casetas de peaje y también hay permiso para tomar lo que no es de uno. En fin, esos son los 43 normalistas de Ayotzinapa.